Hermanos en la fe, alegrémonos y regocijémonos porque todos hemos sido creados por Dios Padre. Nuestras almas han sido creadas por Dios Padre. Y nuestro Señor Jesucristo, después de resucitar, es lo primero que nos revela. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cuando sentimos, creemos, comprendemos, razonamos todo lo que vamos conociendo. De nuestro Señor Jesucristo y a través de la ciencia, a través de la obra de Dios Padre. Cada vez nos sentimos más cerca de la puerta estrecha a la que tendremos que llamar al final de nuestro camino, siguiendo la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta certeza de la existencia de Dios Padre, que nos revela tan nítidamente nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de todo el Evangelio. Pero expresamente, en este momento en el que se aparece a María Matalena, nos debe de alumbrar toda nuestra existencia. Y por ello no podemos tener miedo nunca a nada, ni a nadie, ni a arrodillarnos ante nada ni nadie, ni ante leyes inicuas, ni ante personas ni personajes inicuos. Y, por supuesto, ante ningún ser malignos. Porque tenemos esa fuerza espiritual de tener carga de fe completa. De que nuestra batería de fe esté completa de carga. Y que nuestro campo de fe esté conectado con el campo infinito de fe de Dios Padre Creador. A través del amor que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de San Juan. Jesús se parece a María Matalena. Y después la reflexión de nuestro hermano en la fe. Jesús se parece a María Matalena. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Que estaban sentados el uno a la cabecera. Y el otro a los pies. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor. Y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió. Y vio a Jesús que estaba allí. Mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el ordenano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. Y que él le había dicho estas cosas. Muglier, ¿por qué lloras? Estamos en la reflexión de nuestro hermano en la fe. En última instancia, María Magdalena llora porque se está aferrando al pasado, a la muerte de Cristo. Y no se cumple su expectativa muy deseada. Ungir su cuerpo dignamente. Es un pasado muy reciente, es normal. Podemos poner nuestra esperanza en algo que ya no existe, que se ha transformado. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Para qué trabajamos? Si no se cumplen nuestros sueños, ¿por qué lloramos? Son sueños terrenos. Podemos poner nuestra ilusión en cosas terrenas. Y eso nos va a crear frustración si no se cumplen. Vamos a llorar, a sufrir, cuando no se corresponda a nuestro amor, nuestra ilusión, nuestra esperanza en este mundo material. Podemos querer empecinarnos en hacerlo, hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiera. Por eso Cristo nos dice que le amemos a Él, a Dios, sobre todas las cosas, porque Él no nos va a decepcionar. Ha resucitado, como había prometido. Pongamos nuestro corazón en nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza en sus promesas, y pidamos a la Santísima Virgen María que ruegue por nosotros para que seamos dignos de alcanzarlas, perseverando hasta el final. Amén. Reflexiona nuestro hermano en la fe. Vamos a pedir, hermanos y hermanas en la fe, tocar a nuestro Señor Jesucristo, ahora que ha subido al Padre, tocarle todos y cada uno de los días, para cargarnos de fe, para que nuestro campo de fe aumente, para que podamos conectarnos a la fuente infinita, a la fuente del amor infinito de Dios Padre, a través de su campo infinito de fe en nuestro Señor Jesucristo. En todo lo visible y lo invisible que existe por esa fe infinita y ese amor infinito de Dios Padre que nuestro Señor Jesucristo nos revela para que le toquemos ahora que está en el Padre, ahora que es parte del Padre, ahora que está en la Santísima Trinidad, en el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, para que le toquemos siempre, para que le toquemos hasta el final de nuestros días, siguiendo el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz santa sea mi luz, crux santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nuncua dragón sit mi lux. Amén. Amén.